Oigan, andamos aquí a Monterrey, estamos arreglando ya las últimas vueltas, los últimos detalles Porque tenemos unos viajeritos antes de irnos al Hexatlón Star Ya vamos a volar próximamente a RD, a las playas y tierras del Hexatlón La verdad, todavía no sabemos que ya nos vamos Pero, lo único que estoy seguro es que Thunder y Panther se volverán a reunir Los Guerreros Z se reúnen de nuevo Todavía falta alguien ¿Cómo están? Oigan, vean mi nuevo cortecito, mi nuevo look ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Oigan, Pam no sabe que me rapeé, así que vamos a ver cuál es su reacción Oigan, ¿están viendo la eliminación de Pau? Esto está buenísimo, oigan Venga Pau Venga Pau, venga Pau La resistencia roja Oigan, amor ¿Quieres checar mi corte? A ver ¡Guau! ¡Qué guapo cielo! ¿Y estas líneas?